La ciudadanía oaxaqueña demandó al gobierno del estado no entregar más concesiones de taxis en la ciudad debido a que consideran no hay las condiciones para que circulen tantas unidades cuando las calles de la capital son muy pequeñas. A un lado de esta situación señalaron que la disputa por las diferentes organizaciones de taxistas en la capital ha generado inseguridad y violencia. El número de transportes se va aborrotando, es decir, yo creo que ya tenemos el número suficiente de taxis, entonces incrementar un poquito más es primero poner sobre demanda y eso hace que crea un problema que nos provoca tanto tráfico como por otro lado invasión de rutas, problemas entre los propios taxistas. Considero que ya tiene la necesidad cubierta, de fondo lo que es la problemática porque están dando concesiones, estas concesiones, estas concesiones, entonces es cierto que se necesita a veces un servicio, pero también hay que saber hasta cuánto poderlo ofertar, de lo contrario sobre ofertamos el mercado y tenemos un problema de un lado vial y de por otro lado pues en cuanto a las organizaciones, los conflictos que se originan. Primero atender las quejas de los que están ahorita para que así ya no tengan otra o por qué aumentar más el número de taxis y sobre todo que se pongan a trabajar sobre eso. Aumentando más la contaminación, pero es un poquito difícil para evitarla. Consideraron que es necesario el uso de taxis, sin embargo, indicaron que el gobierno no le ha dado la seriedad que amerita el tema y que los más afectados son los ciudadanos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.